Y en un hecho lamentable, siete personas murieron y otras diez resultaron heridas al chocar un autobús en el que viajaban con una patana. Esto ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera Baní-Azua. La Autoridad Metropolitana de Transporte indicó que los muertos son un dominicano y seis haitianos que viajaban en el autobús desde Santo Domingo hacia Elías Piña. De los muertos solo fueron identificados el dominicano como José Luis Félix Jiménez, de 26 años, conductor de La Guagua, y los haitianos Víctor Desir, Félix Zipú y Yonaz. Hay otros tres extranjeros muertos, pero no han sido identificados. De estos hay una mujer y dos hombres. Los heridos fueron trasladados al Hospital Taiwán en Azua.